Nosotros presentando una nueva campaña contra incendios en la isla de La Palma y agradecerle por el trabajo que ha hecho desde la Consejería de Medio Ambiente, desde la Consejería de Emergencias, para que hoy estemos aquí con un dispositivo que en total, con todas las administraciones, llega a los 500 efectivos. Un esfuerzo que ha venido realizando el Tribunal Insular de La Palma durante los últimos años que cubre ya los 12 meses del año. Empezamos con 6 meses en el año 19 y cubrimos con el refuerzo que presentamos hace algunos meses la totalidad del año. Esperando que seamos conscientes de que se produzcan incendios, que se produzcan o no este tipo de situaciones, depende de un alto porcentaje de la mano humana. Por tanto, tenemos que poner todo lo que esté en nuestra mano para evitar todos los incendios forestales. El Cabildo está haciendo un esfuerzo económico importante para prevenir, para trabajar en lo que es toda la prevención de los incendios forestales, para tener los medios suficientes y necesarios durante los 12 meses del año y luego también depositar en la responsabilidad de cada una de las personas que cumplan. Por eso también esta campaña contra incendios, que es porque la quiere ni un descuido, y nos referimos principalmente a eso. Tenemos que intentar evitar todos los descuidos posibles para que no tengamos que lamentar ningún incendio. Yo creo que también poner en valor el trabajo de estos últimos años, sobre todo cuando hemos tenido algún tipo de CONATO, emergencia, que gracias a la efectividad, al desempeño y al trabajo de todas y cada una de las administraciones implicadas en cada uno de los incendios que nos ha tocado sufrir, podemos hablar de excelentes actuaciones que se han podido sofocar con cierta rapidez y esperemos que pueda continuar siendo así. Y para eso presentamos hoy esta campaña. Se ha hecho campaña en sí para esos incendios urbanos como ya el que se vivió en El Paso en agosto de 2021. ¿Para ese tipo de incendios nuevos que siempre son los que más se temen ahora mismo? Bueno, sabes que la situación que se produjo justo un mes antes de la erupción volcánica coincidió con unas temperaturas que superaban los 40 grados, unos vientos importantes y una situación también producida por un descuido humano. Por tanto, la campaña va en todos los ámbitos. Al final, los descuidos pueden provocar estos incendios urbanos como el que nos tocó sufrir o también, por desgracia, incendios forestales. Por tanto, tenemos que seguir avanzando. Desde el Cabildo, ese esfuerzo lo estamos haciendo. También con los avances que se han dado en la mejora de la situación de los bomberos de la isla de La Palma, en los que hemos dado pasos al frente definitivo para tener una plantilla, pues creo que necesaria y sostenible para la administración. Y espero que se puedan seguir dando esos pasos para que también mejorar el dispositivo urbano con el que cuenta hasta hoy. Presidente, dos preguntas. Dice que hay en torno a unos 500 efectivos del Cabildo que trabajan en esta campaña. Bueno, en total. Vale. No sé si se ha reforzado esa plantilla o son personas que ya estaban. Y dos, esta mañana hemos conocido la noticia de que se ha producido un conato en Punta Gorda. No sé si tiene alguna información. Yo creo que son asuntos que podrá explicar la consejera de Medio Ambiente o la consejera de Emergencia. Se ha producido un conato a las 4 de la mañana, que se ha estabilizado a las 6 y a las 12 se ha dado por... Bueno, en estos momentos se ha dado por liquidado. Ha sido en la pista conocida del Cabildo. La consejera dará datos y también los aspectos efectivos que se han ido aumentando. Nevitablemente para poder cubrir los 12 meses del año hemos tenido que ir aumentando esa plantilla, pero creo que es mejor que la consejera explique con detalle y con precisión cada uno de esos elementos. Buenos días a todos. Para responder algunas de las preguntas que nos han realizado, comentar que anoche se producía un conato en el municipio de Punta Gorda, la pista conocida como la pista del Cabildo, unos 2.800 metros son los que se han visto afectados. Y hasta allí se ha movilizado el operativo del Cabildo, el operativo de extensión, que durante la noche han estado trabajando. Y durante el día de hoy se han incorporado también el personal propio del Cabildo para hacer esos trabajos de liquidación y de remate. Es importante ser conscientes de que hemos tenido muchos sustos durante estos meses. Estos 6 y menos meses del año ya hemos tenido algunos sustos informantes, como podemos recordar de la caldera de Taburiente, pero se ha puesto también de manifiesto que el Cabildo de la Palma, siendo esa apuesta por tener personal durante los meses también de invierno para poder trabajar en esas zonas estratégicas que la isla de la Palma ha dado sus frutos, porque todos esos conatos que nombramos se han quedado en esos, en conatos, en sustos. Eso no significa que bajemos la guardia, sino que sigamos estando preparados. Y todas las administraciones, no solo la primera administración visional, el Cabildo de la Palma, sino también el gobierno de Canarias, que tiene un operativo destacado en la isla de la Palma y el Ministerio, también con esa base de punta gorda, genera mucho trabajo, genera muchas zonas de oportunidad para poder parar las llamas a un incendio que esperemos que no surja en nuestra isla de la Palma durante esta temporada del torre de incendios forestales. Pero si sucediese, estamos preparados, está la gente formada para poder actuar de una forma rápida y eficaz. Y con respecto al número de personas que componen todo el operativo, podemos desplazarnos con que son 192 personas las que dependen directamente del Cabildo Insular de la Palma, 54 las que dependen del Ministerio, con base en cuenta gorda, los compañeros de la PRI, el gobierno de Canarias, con 43 personas destacadas en la isla de la Palma, con medios de autobombas propios. Y esperemos que dentro de poco, cuando finalice el proceso de licitación de dos helicópteros, también esas helicópteros puedan tener base en la isla de la Palma y la isla de la Palma debe de luchar por tener esos medios aéreos también a disposición de nuestros vecinos. Después, tenemos que sumar a todos los compañeros del Parque Nacional de la Caldera, que también tiene un operativo propio contratado para la extinción. Y tenemos que empezar a sumar compañeros del Parque de Bomberos de la Palma, grupos de protección civil que siempre se suman a las labores, Cruz Roja, AEA, Alfa Tango, grupos de voluntarios también medioambientales que tienen acciones en la isla de la Palma y que siempre están a la disposición. Esa suma total de las personas vinculadas directa o más indirectamente hace ese sumatorio de aproximadamente 500 personas. Pero tenemos que decir que si en pronto un incendio forestal o cualquier incendio o emergencia de la isla de la Palma, hemos contado con el resto de administraciones locales que ponen a disposición los medios, muchos o cocos, pero con los que tienen y de cuentas para poder dar apoyo a la primera institución insular. Gracias. El micro. Gracias. Vamos a probar ahora... El pequeño. Así funcionan las mangueras. ¿Uno? Este es mío. Bueno, pues buenos días a todos. Estamos aquí en el Santuario de la Virgen de las Nieves, en el municipio de Santa Cruz de la Palma. Nos encontramos, acabamos de escuchar a la consejera de Medio Ambiente y al presidente del Cabildo de la Palma, Mariano Hernández Zapata, presentando esta campaña de incendios 2023. En torno a 500 personas, 500 efectivos, son los que están realmente trabajando ahora mismo por y para la Palma para prevenir incendios. Recordamos también que en la mañana de hoy, como ha confirmado el presidente del Cabildo, se ha producido un conato de incendio en el municipio de Punta Gorda, que en torno a las 12 de la mañana ha sido extinguido sin ningún tipo de problema. Ahí lo ven, aparte de los efectivos de la ERIF, de Medio Ambiente, del Cabildo, de la BRIF, de Parques, hay muchos efectivos llegados hasta aquí. Aquí hay instituciones que sí como el Cabildo y hay instituciones que no, que después se juntan y... Sí, están muy abiertos, tienen que incrustarse por detrás. ¿Qué? 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 Gracias. 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 Bueno, pues ya lo ven. Esto ha sido la presentación de la campaña de incendios 2023 del Cabildo de la Palma, donde hasta una cantidad de 500 personas van a trabajar para velar por la seguridad de la isla. Sin más, nos despedimos. Feliz día a todos.